Hola, bienvenido a Rey K Luz de Hadas, una sintonía que te permitirá alinearte a las energías luminosas del mundo fairy y del mundo mágico de todos los seres de la naturaleza, especialmente las hadas, la luz de las hadas. Es una forma de trabajo de energía sobre todo inspirada en el reiki y por supuesto también combinando el conocimiento de las hadas. Este no es un reiki tradicional, aunque se puede usar de la misma forma, ya que de alguna manera nos vamos a estar sintonizando hacia esa frecuencia. Y las hadas son seres que trabajan con las personas, que trabajan con los seres humanos en todo tipo de cuestión de sanación personal hacia la naturaleza o hacia otros semejantes o otros reinos como lo es, por ejemplo, las plantas y los animales. Las hadas quieren que sepamos que la fuente de gran malestar, la enfermedad y la infelicidad es simplemente esto. Los seres humanos toman las cosas demasiado en serio. La enfermedad, o como las hadas lo llaman a veces, fitness, es decir, una fascinación por la gran cantidad de píldoras para sentirse mejor, realmente es un estado en el cual nosotros hemos caído porque quizás estamos atravesando un cambio de conciencia, quizás estamos intentando salir de una actitud negativa y requerimos de alguna forma desintoxicarnos. La desintoxicación a veces no es sencilla, puede llegar a ser dolorosa, puede llegar a ser incómoda. Sin embargo, las hadas a través de este sistema nos dicen no te tomes las cosas tan en serio. No te tomes las cosas tan personales, suéltate, respira, ponte ligero y disfruta agradeciendo de cada momento en que se te es permitido estar en esta tierra. Luz de hadas ayuda a poner en manifiesto la capacidad natural de nuestra alma para la diversión, la alegría y la felicidad, sobre todo cuando estamos de mal humor, tristes o muy agobiados, o trabajamos demasiado o trabajamos muy duro y entonces nosotros necesitamos una cierta luz de las hadas, la luz de las hadas que puede ser utilizada como un autotratamiento o para tratar a cualquier persona que esté atravesando un estado de negatividad y del cual, por supuesto, se quiere levantar y se quiere superar. Nos ayuda a nosotros mismos a que las cosas que antes nos molestaban en realidad ya no sean tan importantes como pensábamos que era. También es una excelente herramienta para la manifestación. Nos ayuda a, de alguna manera, ver concretado aquello que queremos en la vida. Así que tienes que reír, tienes que sentirte divertido y aunque esta energía es un instante, es solamente un momento que necesitas para poder sintonizarte, debes recordar en cada momento de tu vida que las hadas están contigo, que de alguna manera tú te estás conectando con un mundo en el cual ellos saben de diversión, ellos saben de alegría, ellos saben de tomarse las cosas más ligeras y no tomarse las cosas tan en serio. ¿Cómo vamos a activar la energía de Rey que hay luz de hadas? Las hadas piensan que puede ser divertido intentar con algunos símbolos diferentes en lugar de intentar con los símbolos tradicionales del Reiki, como por ejemplo lo que es mover los dedos de los pies, intenta por un momento mover los dedos de los pies, aplaudir tres veces o mover la nariz. Estas formas originales y divertidas van a permitir que fluya la energía de manera adecuada, ¿por qué? Porque tú te relajas, tú sonríes, tú te diviertes y eso permite en gran manera que la energía pueda entrar y pueda recorrer todos tus meridianos, todos tus canales, tus centros energéticos para poder entonces sintonizarte. Tú puedes hacer todas o algunas de las que acabamos de mencionar. Vamos a mover los dedos de los pies, es algo que las hadas piensan que los humanos no hacemos lo suficiente y lo ideal es ir descalzo por el piso y tener movimiento todo el día. Se dice que un buen movimiento de pie sobre una alfombra de felpa puede ser muy, muy relajante. Es una recomendación que nos hacen las hadas para quitarnos ese famoso estrés. Un movimiento de pies nos ayuda a conectar con la tierra y ponernos de nuevo en contacto con nuestros cuerpos. La energía que se activa nos ofrece una sensación de paz, calma y mucha felicidad. Aplaudir es muy importante porque como todos sabemos las hadas necesitan de nuestro aplauso para que les demostremos que creemos en ellas. Cuando nosotros aplaudimos activamos la energía de la imaginación, nos ponemos en contacto con nuestro niño interior y esta energía sirve para eliminar la energía densa y atascada, sucia y los viejos patrones de energía que ocasionan el mal humor. Mover la nariz es algo que hizo muy popular a la bruja Samantha del programa de televisión Hechizada. ¿Lo recuerdas? ¿Alguna vez lo viste? Las hadas advierten que no esperes que tu aspiradora se mueva violentamente por su cuenta, aunque bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero una buena dosis saludable de movimiento de nariz puede ayudarte a manifestar tus deseos. Si sientes que el movimiento de nariz no es lo tuyo o es un poco complicado, entonces puedes simplemente colocar uno o dos dedos en la nariz y mover suavemente pero con firmeza. Y recuerda que tu nariz no es un juguete, ¿ok? El movimiento de nariz nos ayuda a manifestar que lo que queremos no debe de existir demasiado en nuestra cabeza, es decir, no debemos de estar piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, sino más bien concentrar la energía en eso que deseamos y soltarla, que es finalmente un principio mágico este. Piensa lo que quieres manifestar, mueve la nariz y listo, está resuelto, créelo, ten fe. Porque trabajar con energías féricas, trabajar con energías angelicales es desarrollar nuestra capacidad de fe. Deja que el universo haga las cosas para tu beneficio máximo. Puedes también pensar que esto es tonto, pero las hadas quieren que tú trates de hacer las tres cosas juntas al mismo tiempo, ahora mismo. Si al terminar no tienes una sonrisa en tu cara, entonces las hadas te proponen inmediatamente hacer lo siguiente, hacerte cosquillas a ti mismo. Se trata de reír, se trata de que estés feliz, se trata de que te relajes. Este sistema aporta esa gran cualidad y si tú lo sigues, verás que pasarán cosas maravillosas en tu vida. Créelo, ten fe en lo que estás viviendo y en lo que estás escuchando. Hacerte cosquillas a ti mismo es una manera de sacudir la energía estancada, llenarte de energía, desentumecer los músculos y es demasiado fácil y gratis. Mueve los dedos de tus pies, vamos, inténtalo, muévete de un lado a otro, inténtalo, claro. Hazte cosquillitas a ti mismo. ¿Sientes? Puedes sentir que estás de alguna manera pasando una barrera que te limitaba y ahora simplemente te encuentras aquí haciendo muchas cositas para sentirte contento, para quitarte este estado de negatividad. Sacúdete todo, de la cabeza hacia los pies. Vamos, inclusive si quieres brincar es válido. Toma estos momentos para que la energía comience a fluir y puedas de alguna manera conectarte con este sentido de paz, de alegría, de relajación. Esto es una excelente técnica para cualquier persona que se siente deprimido o con energía baja. Ahora que ya has aprendido a activar la energía de las hadas, han decidido darte un símbolo. Después de todo, las hadas comprenden que algunos de nosotros todavía nos gusta usar símbolos en una sanación. Este símbolo es como dos platillos y este símbolo puede ser aplaudido junto para hacer el efecto en voz alta. O sea, aplaudimos y vamos a hacer el sonido pssst, pssst, pssst. A ver, inténtalo. Aplauden. Pssst, pssst, pssst. Estos platillos también pueden represar nuestras alas de hadas. Otra recomendación que nos hacen es la varita de hada. Se puede conseguir una varita y usarla como varita mágica para la sanación de personas y también a distancia. La varita de hada primero necesita recargarse con la energía de Reikei de las hadas. Y esto es muy simple. Activa la energía Reikei y pide que fluya a través de ti. Pasa tus manos sobre la varita y repite la palabra Abracadabra. Listo. Ahora ya tienes tu propia varita mágica de hadas y puedes recargarla cuantas veces lo sientas necesario o después de un gran trabajo de sanación. Para usar la varita, activa la energía de luz de hadas, moviendo los dedos de los pies, aplaudiendo y moviendo la nariz. Ahora puedes agitar tu varita sobre la persona para remover las energías estancadas y viejas y renovar la energía. Para tratamientos a distancia, solo imagina a la persona enfrente de ti. O coloca su nombre en una lista y procede a agitar tu varita con la intención, la firme intención de sanar y activar la luz de las hadas. Recuerda, como siempre hacemos un paréntesis, que todo trabajo de sanación que tú hagas para otra persona, la persona en cuestión debe de estar consciente de que se le va a realizar el trabajo de sanación. Bien, ahora vas a sentarte en el piso o en una silla. Con tus propias palabras, pide a las hadas que formen un círculo de protección alrededor de ti mismo. Voy a dejar unos minutos para que puedas hacer esto. Ya que estás ahí, vas a visualizar el símbolo de las hadas, vas a colocar tus manos como si fueran estos platillos. Juntos, a la altura de tu chacra del corazón, tus palmas, como si fueran en posición de oración. Vas a colocar primero tu intención. Con tus propias palabras puedes decir algo como esto. En este momento yo agradezco al universo y acepto la energía de luz de las hadas para que pueda integrarse en mi vida, integrarse en mis cuerpos y yo experimentar la alegría, la paz, la tranquilidad, la relajación en todos los aspectos de mi vida. Lo decreto, lo creo, lo recibo y lo agradezco. Toma unos minutos ahí para sentir la recepción de la energía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y que disfrutes de esta energía Sobre todo sonriendo Espero que la hayas disfrutado mucho Bendiciones